Música Soy Santiago Esculi de Asociación Libra de Acción Puntana Estamos acá en lo que es la segunda marcha nacional de la marihuana Edición San Luis en Villa Mercedes Es la segunda vez que se realiza Música Estamos reclamando por nuestros derechos Somos usuarios Tanto medicinal como Lo que se llama uso adulto responsable Estamos reclamando por el cese de los atonamientos Y la detención de las personas que son usuarias Y que autocultivan Estamos reclamando también Por el reconocimiento industrial del uso del cáñamo Estamos reclamando por una ley a nivel provincial Medicinal En la cual Laboratorios Puntanos Produzca aceite de cannabis y derivados La provincia también pueda cultivar cannabis De hecho Jujuy está por hacerlo Sería la primera Jujuy Y también estamos pidiendo Que ese aceite y los derivados puedan llegarle Llegarle tanto gratuitamente como a través de los hospitales De Dosep también y que los pueda cubrir Quien tiene dinero para pagarlo Estamos también pidiendo la derogación de la ley 27.373 Por lo que es la Por lo menos no sé si la derogación Pero sí la modificación De algunos de sus incisos Principalmente de lo que se llama Tenencia simple Es una laguna que hay en el derecho Muy difícil de entender Y que cada juzgado Justamente toma cada caso Con un criterio diferente Esto no puede ser Y están persiguiendo A la gente criminalizando A la gente que está autocultivando Estamos pidiendo por una ley provincial También que contemple el autocultivo Medicinal De una manera urgente Pero también en un futuro Para uso adulto responsable En realidad estamos pidiendo Que lo regule el Estado Ya que la ley 27.350 Que es la ley a nivel nacional Ha sido un fracaso en la práctica Si bien fue un logro En la parte política ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Aquil ocultivo! ¡Ilegalidad! ¡Y que no hay cosas ¡Parece de transar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé!